La música nacional premia el esfuerzo en esta Navidad. Ese es el lema con el que la Fundación Costarricense Construyendo Sonrisas quiere premiar el esfuerzo académico de niños de escasos recursos. El evento que se realizará el 5 de diciembre en Varelo Observatorio en el centro de la capital del país centroamericano tendrá como invitados a artistas como Coriel, Humberto Vargas, Lucho Calavera y Luis Gann. Bueno, estoy muy contento porque me tomaron en cuenta para este concierto la Fundación Construyendo Sonrisas. Es un concierto que va a ser el 5 de diciembre en el observatorio a partir de las 8 de la noche. Va a estar por ahí Lucho Calavera, va a estar Humberto Vargas, Mi Persona, Coriel, Alan también, Alan Project y Mike Lang. Entonces vamos a estar tocando ahí a partir de las 8 de la noche. Esperamos que se llene ahí para todos los gustos, hay música muy variada. Así que los esperamos porque es a beneficencia para ayudarle y premiar a estos niños de zonas de alto riesgo que han tenido buenas notas durante todo el año y se han esforzado por ser mejores. Entonces esa es una forma de premiarlos. También cantantes como Mike Lang y Alan Montero pondrán su talento para recaudar dinero que se destinará a organizar una fiesta navideña para niños de escasos recursos que sobresalieron en el 2017 por su esfuerzo académico. Para los niños del Triángulo de Solidaridad, con los que varios artistas pues logramos llegar y vimos las condiciones en las que ellos están. Y esta fundación nos invitó, para mí un honor, y poderles dar alguito a ellos de música y que por medio de este concierto puedan recaudar ahí bastante platita para seguir dándoles apoyo. Bueno, Alan Montero Project, ¿verdad? Es una banda, yo tengo cinco músicos. Este día vamos a estar en un formato un poquito más acústico, ¿verdad? Es parte de lo bonito que la gente también no solamente puede colaborar, sino también que puede ver como si fuesen ocho conciertos, por decirlo así, ¿verdad? En uno solo, entonces hemos tratado de dar lo mejor en nuestro espacio, que va a ser un poquito más reducido que como normalmente tocamos, ¿verdad? Tratar de dar lo mejor en la esencia de cada uno, en ese ratito que vamos a poder regalar, ¿verdad? Con todo el amor del mundo. Las entradas para este evento tienen un costo de 10 dólares y se pueden adquirir en el lugar del evento o al teléfono 506-2244-9090. El objetivo de esta actividad que se va a realizar es construir sonrisas esta Navidad. Es un reconocimiento a todos aquellos niños que pasaron el curso de lectura. Entonces el requisito para ir a esa fiesta, en esas comunidades que nos acogimos desde hace varios años, es que los niños hayan empezado el curso de lectura. Construyendo Sonrisas es una fundación en Costa Rica con más de seis años ayudando a niños y adolescentes en riesgo social que demuestren ser ejemplares por medio de programas que generan un ambiente de superación con proyectos educativos.